¡Suscríbete! Vamos a pasar de manquear mucho Y vamos a ir a lo seguro, vamos a ir con mi querida CR Y que es un arma que ya sabéis que Pues bueno, es la mejor del juego En mi opinión junto con la MP7 Por lo que es un arma más segura Que la MP7 porque distancias largas va a ir mejor De cerca es mejor la MP7 Pero bueno, es lo que tiene Entonces bueno, en esta gameplay la llevaba Con silenciadores y cargadores ampliados, creo Y luego llevaba cazador Como lo que siempre, carroñero y línea dura Y luego ya el especialista A la derecha, prestigitación al cine y se enfundó rápido Entonces es un gameplay de los que os gustan a vosotros Bastante a saco Además contando y teniendo en cuenta Que tengo un fusil de asalto En la mano Y esta va a ser ya la racha de la MOAB Ya veréis que me queda un poquito menos de media partida Y me la voy a... ha sido una partida empezada Al final acabaremos perdiendo La partida Es una lástima porque yo me dedico A matar un montón y los compañeros tampoco Es que se dedicaran mucho al tema de las banderas Pero bueno, mi objetivo en esta partida era que Después de mucho tiempo, pues calentar un poquito A ver que me salía Y volver a coger un poquito el rollo, ¿no? Y aquí estáis viendo como Hay que fijarse, como siempre os digo En el radar He visto que han matado a un compañero en el radar Y seguidamente he apuntado al punto Ese justo me ha visto Le requemo para hacer, como ya os digo Fuego de contención o autocobertura, ¿no? Para cubrirte tú mismo Le disparas para que no entre Mientras tú te das tiempo a colocarte A regenerarte la salud y todo eso Entonces es un gameplay también Bastante loco en el tema de los respawns Estaba jugando yo solo Era un mercenario de estos En el que no puedes jugar con grupos Entonces estaba yo solo Y los compañeros Bueno, los compañeros no Los enemigos Se pusieron a tomar banderas como locos Y ya veis Antes teníamos A Ahora tenemos C Luego volveremos a tener A Y ellos tendrán C Es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, bueno Voy a explicaros un poquito Ya os expliqué en la guía de mapas Como va el respawn Pero en este gameplay Queda muy bien reflejado el respawn Aquí veis que voy a matar a dos personas Y seguidamente Voy a tirarme abajo A intentar apuntar a su respawn Bueno, no me voy a tirar desde aquí ¿Veis? Como ha renacido el que acabo de matar ahí Y lo matamos Es sencillo el respawn Ellos teniendo B ahora Ellos pueden renacer en la parte Ya veréis ahora que os lo explicaré Voy a volver a mirar ahí Ellos renacen todo el rato ahí Teniendo A Mientras tú no mires Entonces aquí ya había uno que había saltado Le he disparado pero no ha bajado Entonces, bueno Ellos pueden renacer por esta parte que estoy yo ahora Por la parte donde estoy apuntando yo ahora también Y en la parte de abajo que os he dicho Entonces, esta parte del mapa me encanta Para hacer vueltas todo el rato alrededor del túnel Por arriba Ya veis como me tiro Bajo para abajo Salto O sea, no hay que sacarse las muevas A mí no me gusta estar estático Me gusta moverme Aquí veis como empiezan a renacer todos En el respawn que os he dicho Me cargo uno, dos y tres Y el cuarto Que me empieza a disparar Me voy porque Me ha visto Y tiene la mira apuntándome Y seguidamente voy a mirar el respawn de B Y me encuentro a dos Que habían acabado de... Bueno, una acababa de renacer Y otra había renacido arriba Ese le dejamos tocadito Para que me lo rematen los compañeros Eh... Ya veis que ahora tenemos A Y los compañeros van a dejar que tomen C Entonces, bueno Seguidamente según toman C Con un poquito de cuidado Como siempre os digo Hay que ir rápidamente a su respawn Quería una bomba bastante a saco Y además siendo con un fusil de asalto Pues mejor todavía, ¿no? Entonces ya veis como en... En ningún momento del gameplay Me campeo ni nada por el estilo Sin más voy a su respawn Sin ningún... Vamos, descaladamente Teniendo, como siempre digo Mucho cuidado con vuestra espalda Veréis ahora reflejado Lo de la espalda Que justo le veo de refilón Había ido un poquito con los cascos Y... Ya os digo Siempre muy atentos Tengo que tener cuidado con mi espalda Ya os digo Porque... Eh... Me pueden renacer incluso detrás Teniendo ellos la bandera de B Entonces... Eh... Las MOABs No hay que sacarse las estáticas Siempre hay que... Siempre hay que moverse Siempre hay que cambiar de sitios Habéis visto que ya he matado unos cuantos En la parte de la izquierda Pues seguidamente he cogido el miedo de ahí Por el simple motivo De que ellos Eh... Saben que yo estoy ahí O se lo imaginan Y van a ir a por mí a matarme Yo por ejemplo soy una persona muy rencorosa Y si a mí una persona me mata dos veces En el mismo sitio campeando O... Bueno, no entiendo por qué ser campeando ¿No? Pero si me mata dos veces en el mismo sitio Digo, pues ya sé que vas a estar ahí Voy a ir a por ti Entonces es una cosa Que tenéis que pensar vosotros Y que... Seguramente hay enemigos que lo hacen O sea, hay mucha gente Que es muy rencorosa Como... Pues como lo soy yo Le matas un par de veces Y va a venir a por ti todo, todo, todo Todo el rato hasta que te mate Entonces... Veis como se está acabando la partida Y estoy forzándose un poquito su respawn Veis como de vez en cuando He hecho vistazos detrás Porque también me pueden renacer en la espalda Así que tengo que tener mucho cuidado Y aquí es cuando justo Oigo el de la escalera Y... Uf... Le mato ahí de cadera Oigo al de dentro de la casa Le salgo disparando ya Porque sé que está por aquí Y bueno Acuchillamos para asegurar la M a B Y ya está El gameplay Justo, justo Me tiro la MOAB Aquí estoy haciendo un poco el tonto Mientras cae la MOAB Y digo, coño Y digo, mira, tenemos un regalo Y aquí justo oigo dos personas aquí Y digo, a por ellos Antes que caiga la MOAB A lo épico Cámara lenta ahí Uno, dos Y justo viene uno por la izquierda Y se muere con la bomba He hecho ahí un poco el Goku Se te ha transportado No sé qué ha hecho ahí el tío Y bueno, ya sí que sí Se acaba el gameplay No... Al final derrota Como os he dicho antes No pasa nada Siendo una partida empezada Tampoco me jode perder Pero bueno Perder con una MOAB No está de más, ¿no? Así que bueno Espero que os haya gustado el gameplay Que lo votéis Me gusta, favoritos Y suscribís esta otra